Si no habría el carnaval, tampoco habría cosecha, porque dice que el carnaval trae la cosecha, trae todos los alimentos para nuestros hijos, ¿no? Porque si no habría esta cosecha, no sé de dónde viviríamos, qué comeríamos, esa es la cosa más grande. Y gracias al carnaval, yo digo, hay cosecha, usted consigue la ropa, aunque tenga ropa viejita todo el año, usted dice, bueno, gracias al San Carnaval, que yo este año me pude comprar un par de zapatos, un par de, un saco, o sea, un pantalón, una pollera, una campera, una manta, o sea, un poncho, algo, uno se compra a cada familia, una prenda por lo menos, pero se compra para el carnaval, gracias al carnaval y a la cosecha. El domingo a la mañana uno levanta, hacemos la, que le llaman la víspera, la salva del carnaval, que sería con las bombas, y a continuación de eso, este, empezamos a juntarnos la gente, los vecinos, hacemos el almuerzo y donde participamos toda la gente, especialmente los carnavales, porque ellos son elegidos, los buscamos nosotros y invitamos a ellos, y cuando no vienen rápido nos dirigimos a buscarles para que podamos partir toda la comida, participar entre todos juntos. Después del almuerzo, ya pasamos a ir a la Pachamama, donde ya la gente va reuniéndose para sacar el carnaval, ya que sería cerca el mediodía, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! El mediodía ya vamos a la Pachamama, es donde chaleamos la Pachamama como de costumbre, cuando uno se promesa a la Pachamama hay que ir, chalear, y decir, este, con un deseo que uno pide el primer año cuando queda presidente, ¿no? Porque uno a la Pachamama cuando va, va con fe, esperanza, confianza, y entonces decirle a la Pachamama lo que uno se compromete. Por lo menos yo le pido alguna cosa y la Pachamama me ha cumplido, yo lo tengo que agradecer a ella porque ella es madre tierra, ¿no? Porque ella nos cría, ella nos protege, y por ella nos da los alimentos, por ella nos da los alimentos lo que nosotros consumimos en las chacras, para poder invitar el día domingo y jueves al carnaval. Nosotros no avisamos quién va a ser o a quién va a ser, nosotros lo buscamos con tiempo, faltando dos semanas, una semana, y entonces, este, calladamente. Y el día domingo cuando ya vamos a sacar, bueno, por eso a veces van poca gente, hasta la Pachamama para que nadie se entere quién es el carnaval y la carnavala. Y ahí los disfrazamos nosotros a los jóvenes, donde ellos se comprometen para un año, para dos años, para tres años, lo que les guste a ellos. Y nadie lo sabe porque hasta el domingo de, hasta el jueves de despacho, el día jueves de despacho, cuando despachamos, se desvisten, recién se entera la gente. Y dice, ah, tal fulano ha sido, dice, nosotros no podíamos descubrir quién era el carnaval, el diablo y la diabla. Y a partir de eso ya empezamos a andar casi en la calle. Casa por casa, salimos al filo, al mojón, cantamos, bailamos ahí a la vuelta, y después bajamos a las casas de los vecinos, donde cada vecino nos invitan. Llegamos a una casa, nos invitan chicha, vino, lo que se debe invitar en cada hogar. Llegamos en una casa, los carnavales llegan saludando, nosotros también, buenas tardes, o si es de tarde, buenas tardes, si es de mañana, buenos días. Después invitan vino, chicha, alcohol, de todo, ¿ves? Como costumbre. Se juega con espuma, se juega con talco, se juega con mistura, con serpentina. Cada familia que entramos a la casa, el vecino le serpentina a los carnavales, a los asteros, a los anateros, a los que cantan, al presidente, al vicepresidente especialmente. Lo primero que hacen es serpentinarles. ¡Suscríbete al canal! Y se canta, se baila en la rueda, se baila en el erque, que le llaman la asta aquí, ¿no? Y en nanatas, que es una música tradicional con el bombo y las banderas, y los carnavales que llevan sus collares, que llevan sus choclos, todo porque ellos están ofreciendo el fruto de la madre tierra a cada familia. O sea, cada familia lo hacen alegrar con ese fruto que ellos representan colgado aquí en el cuello, y el choclo y el haba, el maíz, que llevarían por acá, por la parte como cargado. Y eso ellos, cada casa que entramos, los carnavales hacen bailar a la familia para que les reciban con alegría y para el año siguiente también puedan tener esa misma cosecha que ellos la han recibido la gente de alegría, ellos también. Tenemos los dos carnavales que son disfrazados y un policía que tenemos para proteger al carnaval. Y aparte de ese, cuando lo molestan mucho a los carnavales y hacen chistes, el policía los agarra, los lleva presos. Es una tradición, ¿no? Donde en las cocinas a veces los guardan a los presos y los dejan cerrando. Y si no paga, dice, ¿no? Es una tradición donde dice, es igual que la policía hace, ¿no? Si un ladrón roba y lo mete en preso y si no paga la plata no le suelta. También así hacen ellos en una tradición jugando. Hoy, bueno, hoy van a sacar el día lunes carnaval, sacamos la comparsa, en el mojón va el presidente, el vicepresidente, el tesorero, los que están en la comisión. Van, también llevan la misma situación, serpentina, mistura, albahaca, llevan vino, chicha, aguardiente, de todo llevan. Para challar en el mojón. Como se comprometen ellos con fe, entonces ellos van con ese entusiasmo a challarle para decir a la Pachamama, gracias madre tierra, ¿no? O sea que nosotros también tenemos esas dos tradiciones donde se contradice, pero a la vez nosotros adoramos a Dios más que decir a otra cosa, ¿no? Pero poniendo una fe y una esperanza y creyendo. Y a partir de eso, que ya el día martes carnaval, se tendría que hacer una vigilia, ¿no? Como respeto a Dios. Hacemos una vigilia el día martes donde no se come carne. Y el día viernes también. Y es como esta noche que ha caído un granizo. Bueno, hay familias que en vez de invitar al carnaval se escapan, se van a sus ovejitas o a su rastrojo. Y entonces, ese es como que Dios nos daría, dicen, ¿no? La gente, muchos decimos, Dios nos ha dado ese castigo o el San Carnaval porque no lo hemos cumplido como debemos ser. No lo hemos invitado con devoción, fe, esperanza. No nos unimos para festejar este carnaval todos juntos. Eso es lo que Dios nos manda y especialmente el San Carnaval. Gracias.